Hola que tal gente youtuber, este es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un análisis de Team of the Week En esta ocasión el Team of the Week 4, el análisis pasado que les traje fue el del primero No tuvo tanto recibimiento pero quiero creer que es porque lo subí ya bastante tarde Así que este vamos a dar una segunda oportunidad de esta serie Es decir que las inversiones que recomendé en este Team of the Week salieron medianamente bien Con Bowen, ya está en 12.500 monedas, se ganó, se ganó con ese Bowen Con ninguna carta se perdió, que es lo importante lo que les digo, yo les voy a traer siempre inversiones Que puedan ganar, con el Chucky Lozano los que compraron a Chucky, si ganaron bastante Si alguien compra a Chucky de los que fueron los jugadores que les recomendé Fue el único de los que valían más de descarte que les recomendé Se puso en 95.000 monedas y yo cuando les recomendé estaba en 68.000 O sea lo que ganaron fue brutal, incluso ahorita que ya bajó un poco Está en 88.000 Lozano, o sea fue con la carta que prácticamente más se ganó Caputu también estuvo en 13.000 así que también se ganaron ahí por ahí unas 2.000 monedas Ya quitando el tax, con Bowen unas 1.500 No está mal, fueron los únicos que recomendé Udokai, les dije que lo podían comprar si querían No bajó, está en 11.000 Ganan 500 monedas, no es mucho por eso no lo menciono Y prácticamente es todo Fatih, Fatih ahorita estuvieran perdiendo Pero cuando yo les recomendé, ahí está el video pueden checar Estaba en 20 y tantas monedas, creo que 22.000 Y llegó a ponerse en 32 Así que hubieran ganado si hubieran vendido cuando tenían ganancias Ahorita ya estuvieran perdiendo, para ser honestos, 17.000 Igual yo creo que volví a subir un poco Pero sí subió de precio, incluso yo compré algunos y los vendí Nada más me quedé con uno porque lo estaba reinistrando mal Me di cuenta que estaba reinistrando un precio más alto del que debía y por eso no se me vendió Pero pues de todas maneras con la ganancia de los demás me fue bien Estos trabajadores de Team of the Weeks siempre me parecen de los mejores Vamos a checar este equipo del día de hoy Empezamos con el banquillo este, las reservas Todos son carne de descarte O sea, este llevó a Puedes tener buenas stars, pero por la liga y tal Nadie lo va a utilizar, así que aquí ni en qué fijarse El arabi poco más Oshimen, empezamos con el primero interesante Oshimen ahorita está por 18.000 monedas Tiene una carta One to Watch, la carta One to Watch anda en 24 Este Ushimen por 18.000 monedas me parece caro ¿Por qué? Porque no es una carta del otro mundo Caputo para mí es mejor Pero al ser un jugador con hype y tal Si llegan a poderlo comprar en alguna parte de la semana No sé, domingo o algo así En unas 12.000 monedas Sí se va a poner como en 15 Sí se va a establecer como en 15 cuando acaba el team of the week 15-16 Ahí podrán ganar unas 4.000 Pasamos al siguiente que es Ibra Ibra 33.000 monedas, no las vale Porque a pesar de ser Ibra y tal Y un IF de media alta No tiene buenas stats de ritmo y tal Yo esperaría que esta carta se vaya a quedar al final de la semana en 17-16 Así que si lo pueden comprar por 14 15 está bien Hasta por 15.000 estaría bien la verdad Luego tendremos a Oyarzabal Oyarzabal Otra carta también interesante en el aspecto de que es buena liga Media alta IF Esta carta sí es jugable Aunque tiene 3 y 3 Por eso no va a llamar mucha atención a la gente Está por 24.000 Me parece que un precio de compra justo de esta carta Serían 16.000 Y la podrían vender en 20-22 Al final de la semana Ahorita está muy caro Luego Kudus Kudus esta es una carta interesante Que podría ser buena Pero el tema de esta carta son los links Está por descarte ahorita Podrían comprar algunas y hacer un tipo Udokai Que si sale Pues les puede salir Y si no Venden a descarte No pasa nada Así que Kudus es mi Udokai de la semana pasada Que pueden comprar Y no lo van a perder Pero puede llegar a subir a unas 14-13 Magele Buenas stats Mala liga No va a subir Luego Ederson Ederson Morais Media muy alta Portero Que por 100.000 monedas Nada lo bateamos Este Florenzi Me parece muy bueno Media 84 Y anda por 18.000 monedas Y vean sus stats 4 skills Está completísimo en stats Todo en verde Prácticamente menos la fuerza Laterales Sabemos que en la liga francesa No hay mucho Está nada más este Tiene 1-2-Watch Eso le limita un poco La subida de precio Yo creo que si lo pueden conseguir Por 14.000 monedas Fácil lo van a poder vender Al final del Team of the Week Entre 20 y 18 Por ahí 14.000 monedas Yo creo que en algún punto de la semana Se va a poner por 14.000 Estén atentos Delani Muy buen central Está muy inflado de precio para mí 107.000 monedas No las vale Más teniendo a Klosterman En esta liga Así que Yo no iría de momento Por este Delani Para mí el precio De este Delani Debería rondar las 40.000 monedas Más o menos 40.000 monedas Y me parece un poco alto No me regaría con Delani A Mavi Poco más de lo mismo No me parece Una carta Que tenga Estar suficientes Para invertir Luego Bamba Bamba está por 33.000 El precio de 33.000 Se me hace caro Pero es una buena carta Yo creo Que va a bajar Más de precio No vale las 33.000 Cuando se ponga En unas Es que no va a bajar Mucho de precio Esta carta Está ahorita muy cara El precio de compra Imagínense Yo lo pondría En 13.000 14.000 monedas Y venta 20.000 Está demasiado cara La carta Si la pueden conseguir Por sus precios Está bien Müller Yo no me arriesgaría Con Müller Media muy alta Un jugador poco usable No me arriesgaría La verdad Parejo Poco más de lo mismo Poco usable Este Dani Olmo Tiene buenas stats Pero El ritmo Le mata un poco Aunque para MSU De esa liga No hay tanto Podría intentar Comprarlo a descarte Porque está 12.000 monedas Y compran La descarte Yo creo que Están empiando Salen varios Con el pad de Snipe Y pues Lo guardan Y se va a poner Como 14 O algo así Más porque Es un jugador Con buenos links Para SBC DeepPie Este es buena carta Este DeepPie 150.000 No nos vale 150.000 Me parece un precio Excesivo Pero por unas 70.000 monedas Yo creo que se va a poner 70.000 60.000 Es un buen precio De compra 70.000 Y venta 85.000 Por ahí Va a ser una carta Que ronda los precios Similares al Chucky Ahí para que se den una idea Ahí doy Precios aproximados De compra y de venta Para que estén checando El reloj de la semana Si rondan esos precios Luego Timo Werner Timo Werner Es el jugador Pues Estrella de este equipo Por decirlo De alguna manera 324.000 monedas Yo no Usaría este jugador Para tradear Muy caro Mucho riesgo No lo vale Rashford El jugador más caro Este es Junto con Werner Las estrellas Medio millón Este También Muy caro No me arriesgaría No les recomiendo usarlo Mejor compren Varios de otros Los que más me gustan Para que suban Ahorita están caros Para comprar Porque es el primer día Que salimos de week Pero este Deepi Cuando se ponga Como en 70 60 Es buen precio de compra Este a descarte Me parece bien Daniel Olmo Bamba Si se pone como en 14 15 Compraré algunos Florenzin me parece Que es el que está muy bien Ahorita el precio Está por 18 Y yo lo compraría Traté de comprar en 14 15 A lo largo de la semana A ver si baja un poco más Sobre todo después de recompensas Y al final Cuando acabe el team of the week Va a costar fácil unos 20 Luego de ahí Pues prácticamente Eso es porque Estos Por ejemplo Oshimen Comprando la descarte Pues no es mucho riesgo O comprando las 12 mil monedas Y si va a subir Pero No sé No me llama tanto la atención Hoy arzaba un poco más De lo mismo Estos son inversiones De que Si no te salen Pues los descartas Y no pierdes Pero No creo que tenga muchas posibilidades De subir Ibra Está muy caro Y prácticamente es todo Gente Y pues hasta aquí está el video de hoy También decir que los jugadores Que vamos a utilizar De esta semana Por si ustedes quieren comprarse uno Para usar Es este Deep Eye Tiene estas brutales 5 skills El pie débil este año No importa tanto Ágil Buen tiro Este jugador tiene Prácticamente meta este año Werner No lo he probado La verdad no puedo decir Rashford Es el que recomiendo a full Rashford Este año es buenísimo Está rotísimo Por algo vale medio millón Rashford Recomendado 100% Si se lo quieren comprar Ahorita está caro obviamente Pero cuando baja un poco Y de ahí Bamba está chetadillo Pero Obviamente este Florenzi Si usan PSG Es el mejor Es el mejor lateral derecho De la League One Está recomendadísimo esta carta Tiene stats brutales Luego de ahí Si no me gusta Es todo Será todo lo que me mandaría Rashford Deep Eye Y Florenzi Los tres jugadores que yo recomiendo Para que prueben gente Y pues bueno Este Elani también Pero me parece que está excesivamente caro Si baja como a 40 mil Pues lo pueden probar Porque tiene buenas stats Para ser central Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Para si no hay más videos No olviden en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video